De vuelta en el meridiano, el general José Miguel Soto Jiménez, nuestro invitado en el día de hoy. Eso quiere decir que hoy tenemos una tremenda audiencia, porque tenemos un invitado de lujo que siempre, a cualquier lugar que va, es Rantágeno. General, el placer es mío. Antes de entrar, yo quiero que usted me hable un poquito de su última obra, Los que mataron el miedo. Sí, bueno, no es que es bueno que usarte la palabra última, porque es una publicación que regularmente no es novedosa. ¿Por qué? Porque esa es la recopilación de mis artículos de periódico, del Listín Diario, sobre ese tema, el tema de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que para mí significó y que significa históricamente un antes y un después. Y sobre todo, que da inicio a una forja de una democracia que todavía no hemos concluido de construir, buscando la excelencia, buscando la perfección. Ok. Vamos a entrar en materia, entonces. Sí, vamos a ver. El canciller ha estado defendiendo el acuerdo de delimitación marítima que firmó con los Países Bajos. Sí. Incluso ha ido a un par de programas a desmentir las críticas que se le han hecho. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando realmente? No, no, yo pienso, fíjate un detalle. A mí no me gusta, yo te lo he dicho aquí en este programa. Hay que tener cuidado con a quién tú le respondes. Hay que tener cuidado. Y te pongo un caso clásico. Hace dos mil años, había un legislador que se llamaba Cicerón. Cicerón iba a prevalecer por su pensamiento y su calidad. Y tuvo una polémica y le respondió a Catilina, otro senador, que si él no le responde, tú puedes estar seguro que no lo conociéramos en el día de hoy, que fueron las Catilinas. Y entonces hay que tener bien claro a quién tú le respondes. Porque hay un detalle interesante en eso de las réplicas y las contrarréplicas. Tú no sabes realmente a los objetivos que estás sirviendo. Pero en este caso, en este caso, es muy importante, frente al hecho, no frente al canciller, ¿verdad? Frente al hecho, elevar la voz ciudadana permanente y de denuncia sobre eso. Y que la gente lo entienda. Porque si tú te pierdes en las terminologías geoestratégicas y diplomáticas, entonces para la gente, ese acuerdo, lo que se está diputando es un pedazo de mar. Un pedazo de mar, un espacio marítimo, que es muy importante para nosotros por lo que comenzamos a hablar. Para mí ese acuerdo, el principal pecado que tiene, es que es una agresión a la soberanía nacional. Y eso parece una frase escóete, a la soberanía nacional. Pero para que la gente entienda, eso no solamente es parte de la nación, ¿verdad? Que la nación no le corresponde a nadie, pero no corresponde a todos, y a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, eso, ese espacio, también tiene otro problema. La posibilidad de que ahí haya riquezas de todo tipo, minerales y hasta la más simple, la de la pesca. Y fíjate una cosa, para hacer eso, para tocar eso, nadie tiene derecho a tocar eso. Nadie tiene derecho. Pero para usted firmar cualquier acuerdo de ese tipo, que lesione, pueda lesionar la soberanía nacional, que más que una frase escóete, eso es lo que describe el interés nacional, el interés general. Entonces, eso se debe ventilar. Se debe ventilar. El mismo señor canciller ha dicho, que creo que fue en el 21 que se comenzó, o que se fraguó ese acuerdo. Pero eso fue un palo acechado. Y sale ahora. ¿Y tú sabes por qué sale ahora? Por lo que ustedes estaban hablando. Que yo me estaba sotorriendo. Fue un detalle. Y tú te reíste también. El problema es que si tomamos como referente al gran timonel, a Mao Zedong. Él decía que el poder nacía de la boca de las armas, de la boca de los fusiles. Pero en democracia no. El poder se deriva de la boca de las urnas. Y en la tropicalidad de esas cosas, que las urnas se llenan, ya usted sabe cómo. Es que no responde realmente a lo que es la voluntad popular. Entonces, tenemos que hablar de eso. Y tenemos que seguir hablando de forma irada. Lo primero es que la gente entienda lo que es eso, lo que se ha hecho. En términos reales. Porque decía un gran tatradista francés, Renan, que yo se lo cito mucho. Él decía que la nación es un plebiscito cotidiano. Que hay que ejercer todos los días. Hay que ejercer todos los días. Qué interesante esa frase. Claro, es un plebiscito cotidiano. Y en eso va involucrado el trabajo de ustedes. El trabajo tuyo, de Oviedo y de todo. Eso es. Entonces, me imagino yo que por eso te reíste tú. Porque tú estás viendo con perplejidad, ¿verdad? Como te observó Oviedo, una cosa muy seria. ¿Verdad? Pero que causa risa. ¿Verdad? Causa risa por la desfachatez y la ligereza con que se hacen las cosas en este país. Y las contradicciones. Porque, por ejemplo, ese es el otro pecado. Yo dije que era una agresión. La ligereza. Vamos a debadir el término. Eso que está pasando, que ustedes dijeron, de La Vega. ¿Verdad? Lo que está pasando en La Vega. Bueno, pero eso es un desconocimiento a la ley. Y la mejor fórmula, la sensata, la dio Leónel Fernández cuando dijo que había que apelar a un plebiscito, a un referéndum, ¿verdad? Para ver qué opina el soberano de donde emanan esos poderes. ¿Qué resulta más caro? Claro, en la situación que está el país es caro. Pero la democracia de nosotros tiene esa particularidad que es demasiado cara. Demasiado cara. Y entonces, siendo tan cara. Yo creo que se hacen cosas aquí y se dispende a dinero de una manera alegre. ¿Y por qué entonces eso que es tan serio no afrontarlo? Porque dentro de tu risa también está. De que si tú llegas a las instancias a las que hay que acudir, ¿eh? En todos los sentidos, en el Congreso Nacional, en el Poder Legislativo, señores, el gobierno tiene más de la trecuarta parte, por cierto. Y entonces no tiene ningún tipo. Mayoría absoluta. Yo lo no tiene ningún escrúpulo en usarlo. Ni de llenar las formas. Yo recuerdo la reforma del 2010. Yo no sé si tú la recuerdas. Claro. Yo creo que se sobreutilizó las consultas. Todo el que quiso hablar había. Bueno, pero inclusive había ya un organismo para ese tipo de discusiones. ¿Eh? Yo creo que lo dirigía el Monseñor Agripino Núñez en esa época. Bueno, y así se hizo. Con consultas populares. Claro. Y se fue a todos los sectores para que todos opinaran. A todas las universidades. Y otro caso importante que hay que citar. El caso del 4% que ahora está sobre el tapete. ¿Verdad? Pero recuerden que el presidente, mal interpretado quizás, el presidente Fernández, no estaba totalmente de acuerdo con eso. Pero sin embargo, la voz popular se impuso. Ustedes se lo olvidó. Se impuso la voz popular y el presidente lo aceptó perfectamente. Lo mismo pasa con el tratado. Este tratado no con los Países Bajos, sino con Inglaterra. Cuando el doctor Pellegrin Castillo, que fue el primero, comenzó con eso, quizás hace 18 años, pienso yo, o más. Comenzó con eso. ¿Eh? Y del estado archipiélagico y lo que representaba, ¿verdad? No mirar de frente esa parte de nuestra soberanía. ¿Verdad? ¿Qué hizo? ¿A la gente se le olvidó lo que hizo el presidente Fernández? ¿Eh? Eso llegó al Congreso en la discusión esta. ¿Y qué pasó? Él los retiró. ¿Y por qué los retiró? Porque entrañaba una violación, una agresión a la soberanía. Porque hay otra cosa dentro de esa ligereza que hay que tomar en cuenta, de lo que yo llamo ligereza. Mira, la situación es tan compleja en ese caso, para poder tramar el conocimiento y la opinión popular, que el caso no es que sea Holanda, ni los Países Bajos. Ese no es el caso. El caso es que eso crea, poniéndolo sobre el tapete, donde debe estar, ¿verdad? De la discusión internacional, da pie a que otras potencias muy importantes infieran en el hecho, porque ya no tienen la barrera que tuvieron antes. No sé si me explico. Es un grado de exposición. Y una vez tú lo metes ahí. Le están dando la posibilidad a través de él. Y quién sabe para lograr qué propósitos. ¿Verdad? Que por cierto, hablando de propósitos, yo no entiendo. Yo no sé si tú recuerdas el desarrollo de la noticia, muy importante, que comenzó el estupor. Primero tocó al Tribunal Constitucional. Y entonces... Porque eso es lo terrible que el Tribunal Constitucional... Sí, pero entonces no hubo que razonar nada, porque ¿quién salió en defensa de eso? Que no se había misionado. El señor canciller. Se me parece aquella obra bíblica de Salomón, ¿eh? Que en la discusión de la maternidad iban a partir la criatura en dos y la madre verdadera. Entonces salió... Es bueno. Entonces ahora, hágase quien lo haga, yo creo que eso se resume en un pedimento. Un pedimento ciudadano. Yo creo que el presidente de la República, don Luis Abinader, entonces no se puede prestar a esos rejuegos. Porque yo todavía no comprendo, no comprendo, ¿cuál es el interés de eso? Yo puedo suponer, podemos suponer, y los dominicanos suponemos muchísimas cosas, ¿verdad? Y lo que dice el rumor, pero no es eso, es los hechos. Entonces, ¿cuál es la prisa en este momento de festinar ese acuerdo? Ah, no, que se hizo... Bueno, pero eso se está discutiendo. ¿Tú sabes de cuándo se está discutiendo eso? Y lo cito como parangón. Y ahí me descubro mi edad y la tuya. ¿Tú sabes en qué fecha? En el 56, se comienza a hablar de esos límites. En el 56. ¿Tú sabes lo que pasa en el 56? Es el año que yo nací. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Y persistente los intereses foráneos que... Después se habló del Banco de la Plata. Que por cierto, hay que decir, nos guste o no nos guste, que en el gobierno, bueno, en el régimen de Rafael Leónida Trujillo, las Fuerzas Armadas patrullaban permanentemente esa zona, permanentemente en esa zona. ¿Verdad? Y Trujillo no era un académico. ¿Verdad? Pero él sí sabía. Tenía un sentido patrimonialista de lo que era la nación. A propósito de que usted mencionara la palabra patrimonialista. Sí. Vimos este, ahora este acuerdo parítimo. Vimos todo lo que ha pasado en la frontera con el canal. Vimos el intento de una ley, la ley de trata de personas que de alguna manera también. Sí, sí. Este es un gobierno con una actitud entreguista. No, pero déjame decirte una cosa. Espérate. Que tú tocaste, tocaste una de las piezas que debemos recalcar, que es la ley de trata. Pero ¿y si yo te digo que lo que ha pasado? No tenemos que acudir a la historia, a la historia pretérita de nuestros orígenes. Señores, en este gobierno, lo que pasó con el asunto este, cambiaron el nombre varias veces, sobre la reforma fiscal. La ley de modernización fiscal. Exactamente. Eso pasó ya exactamente igual. ¿Y tú sabes cuánto hace que pasó? Exactamente. Exactamente cuatro años. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no sé si ustedes recuerdan. Sí, el primer intento. El primer intento que se hizo, que comenzó como este, desde que ganó las elecciones. Lo hicieron no con una presentación de un periodo, sino lo metieron en el presupuesto. Pero espérate. Y la gente rechazó. Fíjate que interesante. En aquella época, entonces, con la bruma de la pandemia. ¿Verdad? Y entonces, se comenzó a trabajar, porque la gente tiene que saber que el presupuesto comienza a trabajarse en agosto o septiembre. El próximo presupuesto. Y comenzó. Pero fue tan grande. Nunca en esta magnitud. Pero fue tan grande el reclamo de todos los sectores. ¿Qué hizo el presidente? Que el 27 de octubre de ese año, de su primer año de gobierno, el 27 de octubre, por cierto, alegóricamente, el día de la batalla de Bel Air, de la gloriosa batalla de Bel Air. ¿Qué hizo el presidente? En un discurso tan breve como el que lo hizo ahora, los retiró. Pero tú sabes lo que pasó. Inmediatamente después, metió el tema haitiano. Metió el tema haitiano. Y no solamente se restableció del malestar que produjo el asunto de la reforma fiscal. ¿Tú sabes lo que pasó? Es que subió algunos puntos. Porque ese es un tema, vuelvo a que digo, que cohesiona, que cohesiona. Pero ahí vinimos a tu caso, al que tú citas, no a tu caso, para que la gente nos confunda. ¿Qué pasó? Que metió la ley de trata esa. Tiene otras derivaciones. La ley de trata, inclusive, tiene una internacional. Déjalo ahí y seguimos luego de la pausa. Bien, continuamos esta interesante entrevista con el general Soto Jiménez. Hablábamos, general, del tema de la ley de trata. Claro. Yo te decía que el derivado de la ley de trata, ¿verdad? Porque no se le da seguimiento a las cosas. Hubo una reunión famosa, yo no sé si tú te acuerdas, creo que fue en California o en San Francisco, no recuerdo bien, donde se le pidió al presidente Abinader que firmara. Ah, que sí, que él dijo que no. Sí, que él dijo que no. Pero también le dijo, ¿verdad? Que él tenía una fórmula para que lo no fuera así. Exacto. ¿Cuál fue la ley de trata? Y la metió. La entró, me recuerdo, si no me equivoco, en diciembre del 2019. No. Todo lo armaron de noviembre a diciembre. Mira, yo lo recuerdo perfectamente. Cuando metieron en diciembre cuando todo el mundo estaba viviendo. Cuando todo el mundo viviendo para meter la cosa por debajo de la mesa, ¿verdad? Y entonces resulta que la meten. Pero se armó un escarceo tan grande en todos los sectores que le duele a la República Dominicana. Y yo no estoy hablando de los intelectuales, los comunicadores, estoy hablando de la gente común, ¿verdad? Entonces, que lo saca. Promete, fíjate, públicamente, que lo van a revisar, que lo van a reestructurar y que lo van a volver a meter, ¿verdad? Eso es para complacer esas presiones que me llevan a tu pregunta inicial, ¿verdad? Tú usaste la palabra entreguista. Bueno, pero yo lo que creo es que es obvio para la gente que sabe leer entre líneas y hasta sin líneas, de que hay un doble discurso. Un doble discurso por las presiones que tú quieras hablar. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos atrapados con el peso que tiene el presidencialismo en la República Dominicana. Estamos atrapados entre dos fuegos. Pero en algún punto, en algún punto, esos dos fuegos coinciden. Lamentablemente, en un lenguaje militar, cuando esos dos fuegos coinciden, eso se llama, entonces se declara fuego para efecto. Y ese fuego para efecto lesiona los intereses sagrados de la República Dominicana. General, la constitución, digamos, la constitución de Binader, que fue aprobada hace un par de semanas, ¿qué aporte realmente tiene para...? No, ninguno. Yo creo que coincido, no porque deba coincidir, sino porque coincido con el presidente Fernández, que hay una especie ahí de ego y de vanidad. Porque pesa mucho la reforma constitucional, señores, del presidente Fernández del 2010. Y él quiere dejar su huella en la historia. Pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver, son unos artículos que realmente no... Es más, tú sabes lo que yo pienso. Y lo dijo la prensa. No recuerdo el periodo, creo que fue el diario Libre o el nuevo diario, no recuerdo bien, que dice, en un momento dado, dice, Congreso atestado de reforma. Por la cantidad de reformas que se metieron. Para mí, que siempre tengo el vicio estratégico, en este caso ni siquiera es estrategia del gobierno, es un estratagema. Lo que se estaba tratando, y los hechos lo demostraron, lo que se estaba tratando de hacer era crear una cortina de humo para meter entonces la reforma fiscal como la metieron, pero no pudieron lograr con todo y atestamiento de... No sé si la palabra es cita. Para que la... Sí, pero mira, ahora, de paso, que es tu pregunta, esas reformas debían tener algunos elementos, muy elementos que le convendrían a su estilo de gobernabilidad o a sus intereses. Entonces, la plagaron eso. Ahora, ¿cuál era? Muy fácil. La denuncia, nosotros vivimos denunciando cosas y denunciando cosas. ¿Qué debió hacerse? Vuelvo y te repito. ¿Eh? Un referéndum para hacer una reforma constitucional. Porque, fíjate, si tú sigues el curso de las reformas constitucionales, no, de las constituciones, de las reformas constitucionales, tú te vas a dar cuenta de que tú puedes ligar inclusive las repúblicas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta república, con esas constituciones. ¿Verdad? Desde la primera, de la primera república, que fue la constitución de San Cristóbal, que, por cierto, ayer celebramos un aniversario más. ¿Verdad? Pero entonces, tú vas a ver que así pasó después de la guerra restauradora, como preámbulo la constitución de Moca de 1857, después tuvimos entonces, ¿verdad? Un sinnúmero de reformas que inauguraron repúblicas. La primera república fue del 44 al 63, al 61, donde cayó la soberanía con la anexión a España. Después de eso, entonces vino, ahí comenzó la segunda república. ¿Dónde mueve la segunda república? Con la ocupación militar norteamericana de 1916. ¿Verdad? Bueno, y entonces, con la desocupación y comienza la tercera república, eso incluye el gobierno de Trujillo. ¿Cuándo termina eso? Con la ocupación militar norteamericana, con la intervención, como tú quieras llamarle, onerosa a la soberanía nacional, de 1965. ¿Cuándo comienza la cuarta república en la que estamos? Y que se le han hecho muchísimos parches con las reformas. ¿Cuándo comienza? En el 66. Se le llama también la cuarta república, la república de Balaguer. Ahora bien, ¿para qué la hace Balaguer? ¿Verdad? Que era un político avesado, con premeditación y alevosía, para sustituir la otra constitución muy progresista y liberal, que fue la del profesor Juan Bosch, la del 63. ¿Y qué hace él? ¿Una reforma hace Balaguer? No. Balaguer hace una constituyente. ¿Verdad? Que debió hacerse hace rato la constituyente. Para dar paso entonces a una quinta república, que no tiene que ver nada con interés político, a una quinta república. Las repúblicas deben nacer precisamente de las constituciones. General, ¿qué impacto tiene de manera particular para la república dominicana el triunfo de Donald Trump? Sí. Y luego si el tiempo da, desde el punto de vista global. Sí. Bueno, pero que podemos hacer un compost. Ok, exacto. Perfecto. Bueno, yo pienso que, yo lo estuve oyendo ustedes, estoy de acuerdo en eso, pero hay que tomar en cuenta una cosa, que siempre es un vicio que tenemos nosotros los dominicanos, nosotros queremos interpretar la política norteamericana a los ojos de nuestra realidad política. Y son cosas totalmente diferentes. Entonces, si tú ves la situación, la situación de los Estados Unidos en muchísimos órdenes, bajo las administraciones demócratas, entonces tú vas a dar cuenta que Trump aparece, aunque hay gente que se van a romper los vestidos cuando yo diga eso, una especie de mesías para esa sociedad, para esa sociedad, envuelto en la crisis económica, se ha hablado hasta de balkanización. Perdón. Óyeme, una cosa interesante. Si tú ves las razones que llevaron a los Estados Unidos a la guerra civil norteamericana, óyeme, esas condiciones, de otra manera, se están dando ahora. No, yo no estoy diciendo que va a pasar una guerra civil, ¿verdad? Pero entonces se traduce en eso. Entonces, fíjate, el impacto de eso para los Estados Unidos va a ser favorable. Lo demuestran los números electorales. Porque el Partido Demócrata debe ser sometido, eso es asunto de ellos, ¿verdad? A una gran modificación, porque perdieron estamentos y sectores de las sociedades que eran de ellos y hasta localidades que eran de ellos. Entonces, todo el mundo enfoca a que ganó Trump, pero hay que ver otra cosa. El partido de Trump, los republicanos, ganaron el Senado. Ganaron la Cámara. Ganaron la mayoría de los gobernadores. Entonces, para hacer lo que él ha dicho que va a hacer, y ha sido coherente. Porque antes por demagogia, no, no, él ha sido coherente. Y en sus discursos de después de él, lo ha dicho claramente, ¿verdad? Entonces, yo creo que el primer gol, y ustedes lo analizaron a vuelo de avión rasante, lo primero es el impacto en el mundo internacional. Tomando como patrón lo que él hizo. Ustedes sabían, un dato interesante porque se maneja, que los republicanos nunca han iniciado una guerra mundial. Nunca. Las guerras siempre las han comenzado las administraciones demócratas. Siempre. Hay una confusión con Lincoln. Porque Lincoln es el monumento, así como tengo Asis ese monumento. Es el monumento de las libertades públicas y del civismo. Tiene una conducta liberal. Pero Lincoln era republicano. Sin embargo, él es el símbolo, ¿verdad? Del partido demócrata. Así es. Por los derechos civiles. Entonces, yo lo que te digo es que en el plano internacional, claro que no va a afectar. Es más, yo tengo un detalle que yo sigo creyendo, ¿verdad? En un punto de vista desaprensivo. Óyeme, que eso a la República Dominicana no debería importarle quién gane. Pero en este caso sí. En este caso sí. Por una razón, simplemente de lo que él ha dicho y cómo ha actuado. Que, por cierto, dejo de hacerle la crítica, que el gobierno anterior no supo montarse en esa intención cuando Trump era presidente. Para reflejar nuestros problemas. Nuestros problemas con la migración ilegal fundamentalmente. Y cómo se refleja todo ese disturbio de Haití. La situación inestable de Haití en la República Dominicana. No supimos montarnos sobre ese capital. Pero ahora, tu vida, ¿cuáles serán las consecuencias? Ya sabemos que Trump viene igual. Y Trump no va a propiciar guerra. Trump va a desmontar guerra. Y lo vamos a ver. La principal, la de Ucrania. ¿Cómo será, cómo se reflejará eso aquí? Recuerden que las políticas norteamericanas gozan de la continuidad. O sea que, no es que vamos a ser ya un plumazo, como a nosotros nos gusta. No. ¿Verdad? Pero va a pasar. En la medida que nosotros, cuando hablo de nosotros, tiene una responsabilidad el gobierno dominicano. El que está. En la medida que nosotros sepamos sacarle provecho en el buen sentido de la palabra. ¿Verdad? A esa estrategia norteamericana de la administración Trump, de la futura, entonces será conveniencia de nosotros. Ahora, podemos saber también, aquí hay mucha gente que está preocupada. Mucha gente, sobre todo mucha gente que son antinacionales. Antinacionales, por no decirle otra palabra grosera. ¿En qué tan preocupada? Deben estar preocupada también la ONG. Que ese dejo demócrata. Eso es todo eso, porque él lo ha dicho. Y en cuanto a la pacificación, mira, fíjate la consecuencia. Tú dirás, ah, coincidencia. Acaban de cambiar ya. Como para condicionar el juego. El jefe del comando sur. Ya se va la señora que estaba ahí. Ya se va. Y viene otro. El ministro de la Fuerza Armada está ahora mismo, dominicano, está allá. En el proceso de la toma de decisión. Pero a ti no te llama la atención. ¿Verdad? Que el gobierno alemán, como ocurre en los sistemas federalistas, cayó el gobierno. Están llamando a la recomposición del gobierno. Y sobre lo que ustedes dijeron de la OTAN, esa es otra cosa también. A todo el mundo que, ah, no, que el señor... Federal, 15 segundos. Está debaratando la OTAN. Todo lo contrario. Es lo que está pensando, de una forma economicista, de que los Estados Unidos tienen muchos años manteniendo la OTAN y otros organismos de eso. ¿Verdad? Sin embargo, esas naciones que están ahí son competidoras comerciales de los Estados Unidos. ¿Verdad? Y es lo que quiere que gaten más de su Producto Interno Bruto en defensa, por ejemplo. ¿Me explico? Sí. Perfecto, General. El tiempo se agotó. Bueno. Usted era para durar tres o cuatro horas. Pero el tiempo en la televisión no tiene piedad. Nos vemos mañana en otra entrega de E.N. Meridiano.